Mi desafío es cantar una canción de Laura Pauzini. He elegido Entre tú y mil mares porque es la que yo veo que más me pega a mí vocalmente. ¿Qué crees tú que es lo más complicado de este tema? Un agudo que hay ahí en medio que yo llevo rezando desde hace tres días. En mi casa le decía a mi madre, mamá es que me va a salir un gallo, mi madre, pero si en los ensayos te ha salido bien, ¿por qué te va a salir allí? En esos agudos no haya tensiones aquí. Aquí tiene que haber tranquilidad, pero no puede haber tensión. Es que imagínate que me salió un gallo en la tele. Te voy a prohibir de aquí, a la hora de la actuación, volver a hablar del gallo. No, el gallo no existe, el único gallo que existe es el de morón. Lo único que le falta a Jolly es relajarse. Si ella consigue fluir, le va a salir muy bien. Quien no arriesga no gana, así que yo voy a por todo.